¡Hola, hola! Hoy toca enseñaros qué tengo en mi nuevo móvil y algunas aplicaciones que yo considero que son interesantes. Pues bien, como habéis visto, hoy toca de nuevo el típico vídeo enseñando qué tengo en mi móvil, a petición de un suscriptor que, lo siento, no me acuerdo de tu nombre. Muchas gracias por recordarme que puedo hacer un tipo de vídeo de estos. Os voy a contar primero que todo que este nuevo móvil es un Oppo Find X3 Neo. Me lo he comprado nuevo y, bueno, luego os enseñaré lo que sería la parte exterior con mi fondo de pantalla de bloqueo, pero vamos a ir endinsándonos en lo que tengo dentro. Antes que nada, voy a deciros un par de cosas. Primero, esto es un vídeo de ASMR, por lo cual estaré susurrando, intentaré que sea así de cerquita y suave. Y estaré susurrando bastante, contando varias cositas de algunas aplicaciones que yo considero que se tienen que contar, por lo cual, si has venido a buscar aplicaciones interesantes, las vas a encontrar. De hecho, la segunda cosa que os quería contar es que voy a estar dejando por aquí arriba un asterisco rojo o alguna cosa cuando yo os muestre alguna aplicación que considere que es distinta o interesante, o bueno, o esencial, por así decirlo, sin contar WhatsApp, Telegram y todas estas aplicaciones del día a día. Os dejaré, ya os digo, un asterisco o algún símbolo donde podáis ver que esa aplicación la considero especial. Dicho esto, vamos a empezar, vais a poder ver aquí a mi derecha lo que sería la pantalla del móvil. No sé si os lo he puesto antes y hay todo, pero vamos a endinsarnos en lo que tengo dentro. Bueno, empezamos con la parte superior, tengo un widget, es el típico widget que yo siempre tengo, donde muestro la fecha de hoy. Lo podréis ver, ¿veis la hora que es? Sale también ahora mismo, vamos a quitar las publicidades, sale ahora mismo. Y luego estamos aquí integrados con algo de nubes y mi ubicación, que no la vas a poder ver porque seguramente estará desenfocado. Luego abajo tenemos el app Bonatarda. Esto es porque el widget me venía ya hecho y aquí me salía una frase en inglés y podía quitarla y entretenerme a subir todo el contenido que está abajo, o ponerlo más arriba, pero no me quise entretener, básicamente. Entonces lo que hice fue no entretenerme y poner una frase distinta. O sea, por la tarde dice buenas tardes en catalán, por la noche buenas noches y esto así. Ya os digo que era para no desmontar el widget y ha hecho. Me dice que estoy al 96% de batería. Deciros que este móvil tiene carga súper rápida. No sé si son 20 minutos o 30. Con 30 minutos tienes el móvil de 0 a 100. O sea, es una pasada lo rápido que carga. Os lo digo porque hace un momento estaba un 30 y pico por ciento. Lo he enchufado antes de grabar y ¡pum! El 96. Luego tengo tres entradas a mi calendario. Me da muy bien tenerlas aquí porque desde un vistazo rápido veo lo que tengo durante la semana. Y luego media noche dentro de seis horas. No es muy interesante y la verdad no lo miro mucho, pero me venía en el widget y lo puedo quitar. Pero de momento lo he dejado. Como os decía, el fondo de pantalla no es el definitivo. Pero bueno, de momento me pega con lo que sería la estética del móvil. Vamos a lo que serían los iconos. Os informo también que tengo instalado Nova Launcher Prime. Prime Pime o no sé, el de pago. Lo digo porque más que nada para que veáis las funciones que tiene este launcher. Y tú dirás, ahora mismo no veo ninguna función. Bueno, básicamente me refiero a que lo que serían estos iconos de aquí, les tengo en algunos dos y hasta tres funcionalidades. Son funcionalidades que no sé hablar. Vamos por el primer icono. Algunos no los voy a abrir, ya os lo digo más que nada porque el primero es Spotify. No hace falta que lo encienda porque todo el mundo lo conoce, pero lo que os quería enseñar es que el icono cuando lo pulsas se enciende Spotify. Pero cuando lo arrastras, espérate que falta que me acuerde como, creo que, ah sí. Cuando lo pulsas, vamos a volver ahí. Es que esto lo tengo de hacer relativamente poco, pero me funciona muy bien. Cuando lo pulsas arrastrando para arriba, se enciende tu aplicación. En este caso, se enciende el buscador de canciones de Google, tipo Shazam, pero que te viene por defecto con el móvil. Entonces, tengo los iconos como, con dos o tres accesos, funcionalidades. Vamos a ello de nuevo. Tengo Spotify y el buscador de canciones. Luego tengo Instagram y luego, si deslido de arriba, se me abre Twitter. Luego tenemos YouTube, que al pulsarlo se enciende YouTube, como es normal. Y luego al desplazarme hacia abajo, ahí, se enciende el YouTube Studio, que no lo vamos a enseñar aquí tampoco porque no hace falta que veáis mis super estadísticas. Luego tenemos el reloj, que viene por defecto, que como veréis, tengo un montón de alarmas porque sigo enferma, aunque quizás no se me note tanto por la voz, pero sí, sigo con los antibióticos. Tengo las alarmas de un reloj normal a la derecha, así que queda un poco, la verdad, queda un poco como destructurado. Porque si yo quito este icono de aquí, si os fijáis, hace como un triángulo este. Es el icono en Discordia, que de momento está aquí. A no ser que algún día de estos vea que no uso alguno de estos accesos directos y luego lo pongo ahí. Este corazón, nunca mejor dicho, es el acceso directo al WhatsApp de mi pareja. Y tiene más funciones, si deslizo hacia abajo, llama, y si deslizo hacia arriba, me lleva a su casa. Que ahora mismo su casa es esta, pero bueno, me refiero a casa de mis suegros. ¿Por qué? Porque tú dirás, no sabes llegar a casa a tus suegros. Sí, 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 llegar, pero depende del punto que esté, pues, en fin, es un acceso rápido. No lo he usado nunca, pero me ha ido gracia ponerlo. Seguimos, tenemos Google Keep, es la aplicación de notas que uso por excelencia, excelencia, porque me gusta tenerlo vinculado en el móvil y en el ordenador. Tenemos Google Maps, que no, no tiene más accesos que estos, lo estoy comprobando, porque no me acuerdo, básicamente. Ya os digo, bueno, ya os digo, no lo he dicho, hace 15 días aproximadamente que tengo este móvil. Así que veréis que también tengo aplicaciones que no están terminadas de ubicar, por así decirlo. Tenemos Gmail, porque es el servidor de correo que uso, aparte de tener correos de Gmail, tengo del trabajo aquí, y aunque no sean de Gmail, me sirve. Tengo la aplicación de fotos, que no hace nada más, y tú dirás, no te sabes lo que te hacen las aplicaciones, pues, no, no me acuerdo de todo. Tenemos TikTok, que no me acuerdo que tenía puesto, o sea, Facebook. Sí, deslido hacia arriba, tengo Facebook. No uso mucho Facebook, quizás por eso no me acordaba. Luego tenemos Wallapop, que para la gente que le gusten las historias de Wallapop os dejo por aquí arriba una tarjeta donde os cuento mi última historia en Wallapop, la cual derivó en que yo me comprara este móvil, seguramente. Luego tenemos hacia arriba Vinted, vamos a ver, Vinted, para que veáis que funciona. Luego tenemos Google Play, a la derecha tenemos AliExpress. Al final, quizás es la aplicación de compras que más uso, entre comillas, porque sí que es verdad que alguna vez entro a cotillear, no compro nada, pero entro a cotillear. Luego tenemos hacia arriba, tenemos lo que sería Amazon, vamos a quitarlo. Y luego, hacia abajo, tenemos Letyshops. Esto parecerá como un poco de Google Play, pero no lo voy a marcar como aplicación interesante, más que nada, porque hace bastante tiempo que existe y que la tengo, pero por si os interesa... Ay, mira, ahora veo que es Shopping también. Pero por si os interesa, esta aplicación te devuelve dinero de tus compras en estas tiendas. Yo más que nada la uso para AliExpress y Zooplus, para hacer algunas compras para Travis. Lo que te devuelven es muy poco, teniendo en cuenta lo mínimo que me gasto yo. Pero bueno, siempre está bien tener, mirad, os enseño aquí, no sé cuánto tiempo hace que lo tengo instalado, pero tengo 16 euros pendientes. Digo, de saldo, y 3 euros pendientes, aproximadamente unos 20 euros, que son gratis. Al final, por entrar a la aplicación no cuesta nada. Y ya de paso, solo si quieres, no estoy recomendando nada. Si quieres, te voy a dejar debajo de mi... En la cajita de descripción te voy a dejar mi enlace de referido. Ahora estoy viendo que se puede ganar más dinero con esto. Ya os digo, simplemente es una anotación. No porque lo hagáis con mi enlace, si queréis iniciaros con un enlace genérico. Pero yo he pensado que, si es hoy, si te hacen compras en estas tiendas de aquí, incluso estoy viendo que Booking, o Telepizza, o Cropon, Hoffman, mira, la de Hoffman no lo sabía. Y he comprado. Dos Farma también he comprado y no lo sabía. Tengo que visitarlo más. En fin, me estoy agradeciendo mucho. Tenemos esta aplicación. Y luego, para terminar lo que sería el escritorio este, tenemos el botoncito azul, que no lo voy a pulsar, porque es para bloquear la pantalla. Puedo pulsar el botón, sí, pero el botón físico. Pero bueno, de momento he visto que existe esta aplicación. Si veo que no la uso, voy a quitarla y poner el corazoncito en ese lugar. Vamos con las de abajo. Muy rápidamente tenemos Telegram. Tenemos el teléfono, tenemos Whatsapp, tenemos Chrome y tenemos la cámara que viene por defecto. Por cierto, este móvil hace unas señorazas fotos. Sigamos a la derecha. Tenemos un calendario. Siempre tengo este escritorio así. Es muy cutre, porque al final es un escritorio y abajo los mensajes de Whatsapp. Pero me ayudó mucho a ver el día que somos y lo que hay pendiente. Tú dirás, pero si lo tienes aquí, sí. Pero, no sé, me gusta poder visualizarlo así. Y a la parte derecha me río por la cara de Travis, porque arriba esto hay esto de aquí. No es que yo haya puesto la cara de Travis y salga él aquí, no. Es un widget de Google Fotos. Que no sé si lo he contado, pero lo tengo aquí. De hecho, he dicho fotos, pero no sé si sabe qué es Google Fotos. Tengo Google Fotos y con este widget automáticamente cada X tiempo, no sé cada cuánto es, te cambia una foto y te enseña una foto. No sabía que me saldría la de Travis. Y me ha hecho muchas gracias si lo queréis ver aquí en grande. Este es Travis. En fin, vamos a seguir. ¿Veis? Cuando entras y ves la foto, se te cambia por otra. Aquí abajo tenemos una aplicación interesante. Interesante, a mi parecer, porque a mí me funciona muy bien. Simplemente es una aplicación que, os voy a dejar por aquí el nombre también, porque ahora no me acuerdo, es widget. Bueno, no sé cómo se llama, la verdad, porque no tengo ni el acceso directo a la aplicación. Es una aplicación que simplemente te crea un widget con tus Bluetooth. Vale, ¿qué quiero decir con eso? Yo aquí, por ejemplo, tengo el Bluetooth de mi coche y el Bluetooth del coche de mi pareja. Tengo que ponerme los auriculares y no sé si tenía algún otro Bluetooth. ¿Para qué sirve? Pues simplemente para no estar bajando la barra, ir a Bluetooth, buscar Bluetooth, seleccionar Bluetooth y que se conecte. Simplemente vas aquí, pulsas al botón y clic, se conecta a dicho Bluetooth. A mí me va de maravilla. Y ahora ya sí, vamos a indincharnos en lo que sería el cajón de aplicaciones. Oye, he tocado sin querer. Os quería enseñar todas las aplicaciones que tengo, pero es que hay un botón aquí en todas las carpetitas. Vamos a ello, que si no, no terminamos nunca. Primera carpeta. Alexa. No sé si lo he contado en algún momento, pero para Reyes me le ganaron una Alexa. Y digamos que he estado aquí descargándome cositas. Primero, Amazon Alexa. Bueno, no voy a entrar mucho más a buscar y a enseñaros porque simplemente es la aplicación de Alexa. Tengo algunas rutinas creadas, pero eso ya lograría más en otro vídeo si eso. Tenemos Duhom, Smart Life, Aigo Smart y Hube PT. Son todo de aplicaciones sobre bombillas inteligentes o enchufes inteligentes. Tengo bombillas inteligentes, otro tipo de marca de bombilla inteligente. Luego tengo el Fire TV. Y por último tengo el Happy Light. No sé qué son las LEDs, que estas no son inteligentes, pero bueno. Al final todo queda en casa como cosas medianamente inteligentes y están en este apartado. Vamos con el banco. Bueno, simplemente las tres aplicaciones de mi banco. La de Paypal y la de mi compañía de teléfonos. Tenemos Bolsa. Bolsa. Creo que he instalado recientemente un par de aplicaciones que las tendría que poner aquí. Luego lo vais a ver. No voy a entrar mucho más en el tema de la bolsa porque es un mundo aparte. Lo dejo ahí porque en algún vídeo dije que me había endinchado en este mundo y que sepáis que aún sigue aquí. Compras. Uy, cuántas aplicaciones. Vamos a ello. Tenemos Wallapop. Tenemos Hoffman. ¿Por qué tengo Hoffman? Porque no cuenta con aplicaciones interesantes para nada. Pero cada mes regala, entre comillas, regala 50 fotos, creo que eran. 50 fotos gratis. No son gratis. Se tienen que pagar el envío. Pero creo que por 4 euros. Ahora hace unos meses que no lo hago y no lo sé. Pero por 4 euros tienes fotos impresas. Y siempre va bien tener alguna foto impresa. Yo lo que hago es recopilar. Igual pasan 4 o 5 meses. Y hago un pedido. Y de momento por eso está aquí. Tenemos Ebay que hace trillones de años que no he entrado. Posiblemente si ahora abro la aplicación me pida usuario y contraseña porque no he ni entrado con mi usuario. Luego tenemos Atrapalo y Crumpon. No son unas aplicaciones que use mucho. Pero siempre hay el típico fin de semana que no sabes qué hacer y miras estas aplicaciones a ver si hay alguna entrada de cine, de teatro. Bueno, de cine no. De teatro, alguna excursioncilla o algo para hacer. Tenemos aquí, porque ya me ha ido un poco, la vida es bella. La vida es bella es las típicas cajas, los box de regalos que regalas. Una aventura, un masaje, una compra, bueno no sé. Las típicas cajas, tengo una que me regalaron y para no tener que guardar la caja, tengo la aplicación con el código que también sirve. No hace ninguna otra función. Y luego ya tenemos lo que serían las aplicaciones de compra. Tenemos Wiscard, os la abro un poquito para que veáis un poco la aplicación, pero no he comprado nunca. Creo que como veréis tengo dos cosas en la cesta y una ha caducado, vamos a eliminar, y la otra, pues seguramente me ponía que era una oferta y por eso está aquí. Pero no he comprado, no os puedo decir si llegan, si no llegan. Sé que la gente la usa mucho porque no sé dónde era. Si tú invitas a la gente a usar la aplicación y la usa, ellos ganan puntos y pueden darles regalos gratis. No voy a entrar mucho más en el tema porque realmente no lo sé. Tenemos Shope, os la abro un poco para que la veáis un poco. Es prácticamente estas dos son dos aliexpress, para decirlo claramente. En esta sí he comprado. Compré, creo que he hecho cuatro compras y dos de ellas han seguido fallidas. Compré un cactus que se mueve. No voy a enseñaros lo que he comprado porque son tonterías. Es un cactus de los típicos que salen. Los he visto un montón por YouTube o por TikTok. El cactus que se mueve y que baile y que repite lo que dices. Pues lo compré. Y cuando me llegó, me llegó el cactus, se mueve, pero no hace luces y no repite lo que digo. Pero lo digo como notación buena de Shopee. Me han devuelto el dinero. Les mandé un mensaje diciendo que no hacía las funciones que tendría que hacer. Y me han devuelto el dinero y me he quedado con el producto. Luego la otra cosa, vendían una caja como muy llenamente grande. Que sirve para almacenar la comida de gato. Y la vendían por 80 céntimos creo que era. Cuando es más caro porque no es una caja. Es como un recipiente grande, bueno, robusto. Y me llegó una pala para quitar las heces. Así que cuando me quejé simplemente me dijeron que me quedara con el producto. Y me devolvieron los 80 céntimos. En fin, las otras dos compras que me han salido bien. Y ahora he hecho más compras pero aún no me ha llevado nada. Quién sabe si en unos días, semanas, meses. Hago un vídeo en lugar de AliExpress de Shopee. Con productos de allí. Quizás sí, no lo sé. Tenemos AliExpress, tenemos Amazon y tenemos Letyshops. Vamos con las aplicaciones de fotos. Hay bastantes. Hay muchas que las uso muy poco. Pero bueno, como tengo un móvil de 256 GB. Me gusta aprovecharlas. Tenemos Picshoot. Picshoot es una aplicación para hacer montajes de esta aplicación. Vamos a decir que no. No, ahora no. Vamos a... No quería... No hay ninguna de ejemplo. Bueno, para que veáis un poco lo que os dejo hacer con las fotos. A las fotos. Bueno, si queréis ver un montaje que he hecho con esta aplicación. Pasaros por mi Instagram. Así de paso, tengo un poquito más de visualizaciones allí. Y veréis que una de las fotos que salgo así con la mano en la cabeza, la he hecho con esta aplicación. Tenemos FaceApp, que es la foto aplicación de hace mil años que es para hacerte cambios en la cara. Te pone rubi, te pone morir, te pone la piel de larga, te pone barba, te pone viejo, te pone joven, te pone gordo, te pone hombre si eres mujer, te pone mujer si eres hombre. En fin. Y tiene ya añitos la aplicación. Tenemos InShot, que es la aplicación que yo uso por excelencia para editar cosas relativamente rápidas en el móvil. Tenemos Fotografía, que es la galería que venía por defecto en el móvil. Y luego tenemos dos cámaras. Estas dos cámaras, una es la cámara del móvil y la otra es una cámara tipo Gcam, que estoy ahí trasteando. Cam I es la webcam o la cámara de vigilancia de mi casa. Tenemos Google Fotos, tenemos Amazon Fotos, una pequeña anotación, vamos a ponerle medianamente un asterisco. Si eres de Amazon Prime, bueno, si tienes Amazon Prime, que sepas que con esta aplicación tienes una copia de seguridad de todas tus fotos gratis. Simplemente que lo sepas, a mí me gusta tener copias de seguridad. Tenemos cámara 360, que simplemente es una cámara 360 que se acopla aquí y que me compré hace un par de años pensando que haría, pues, muchos vídeos en 360 y aún no he hecho ninguno. La vida. Foto Room, aplicación que te deja hacer montajes tipo esto, pues, bueno, puedes hacer una foto y te quita el fondo y luego puedes hacerte una foto de perfil. Si vas a mi Instagram, vas a ver algún ejemplo. Lightroom, para editar colores de fotos. Remini, para mejorar las fotos, sobre todo las fotos antiguas. Pixlr, es la aplicación que yo usaba, usaba en pasado, bastante para editar mis fotos en el móvil, pero de cada vez no uso menos. Y Snow es una aplicación para hacer, digamos que es un tipo Snapchat o, bueno, tiene filtros, filtros divertidos que más que nada los tengo para mis sobrinos. Vamos con la carpeta de Google, que va a ser súper rápida. De hecho, no voy ni a nombrarlo, simplemente uso la aplicación Fails porque me va genial. Para, como en estado de archivos, es la que uso. Tenemos la carpeta Hostelería. Otra que me voy a saltar porque, primero porque llevo muchos minutos y, segundo, porque al final la mitad no las uso, pero el otro día voy a hacer un pequeño breve anotación. El otro día voy a comer al burger, no voy a hacer publicidad ni nada, pero si tenías la aplicación, tenías, no sé si era una hamburguesa, no sé qué, gratis. Y pensé, no me cuesta nada tener unas cuantas aplicaciones en el móvil y el día que vaya allí a comer, digo, pues se lo voy a usar. Solo he usado la del Burger King y creo que el resto, o sea, no estoy ni registrada. Pero bueno, allí está. Vamos con los juegos. Los voy a simplemente nombrar un poco porque no quiero entrar en detalles. SR-W2 es un juego en 3D. Bueno, es así como, es que al final los termino viendo los juegos y no, no quería, no quería, no quería para este. Este me parece muy gracioso. Y si le quito el sonido, pues igual mejor. Me parece muy gracioso porque es, tienes que, es un poquito complicado de controlar porque va así con los punteros. Y no ves, o sea, puede ser que estés para la derecha o de repente para la izquierda. Y que tienes que hacer, huir de la policía. Veis que me está siguiendo la policía y ahora me está marcando estas flechas porque, ay, ay, tengo un helicóptero. Bueno, da igual. No me he muerto, eh, porque puedo salir de lo que sería el agua e ir a seguir corriendo o subir a otro coche. No sé, me parece divertido. Tenemos Sudoku, de toda la vida. Tenemos mi famosísimo Bob Mobile. Tenemos Plantas vs Zombies 2. Este lo tengo que desinstalar porque ya me lo he pasado enterito, pero creo que van poniendo pantallas nuevas. Así que de momento sigue. Tenemos Zenmatch. Este juego llevó una viciada tremenda. Igual en alguna ocasión os hago algún vídeo resolviendo este juego. Porque, ¿veis? Tengo un montón de puntos, la nivel 493. ¿Qué tienes que hacer? Pues mira, simplemente es 1, 2, 1, 2 y tienes que colocar 3. Así, ¿veis? Entonces yo es un momento que vaya un poquito rápido. Entonces no sé si sería una buena idea de hacer un vídeo porque como que voy rápido y no es plan. Dirás, es súper fácil. Hay como dos niveles. Este es el difícil. Y lo voy a dejar aquí porque si no se va a matar la vida. Y todas las cosas así. Tenemos Two Player Reactor. Que es el típico juego para jugar. Pantalla dividida. Jugar dos personas. High Day. Reconozco que hace como dos meses o tres que no entro en el High Day. Es la primera vez que me pasa que estoy tanto tiempo sin entrar a un juego. Tenemos Roomy Cube. El juego de Roomy. Y tenemos el juego de los Lemmings. Mitiquísimo juego de los Lemmings. Social. Tenemos Twitch, Twitter, Reddit, TikTok, Messenger, Facebook, Snapchat e Instagram. Y después de estos veintipico minutazos aún no he enseñado prácticamente ninguna aplicación interesante. No sabía que las tenía tan escondidas. Vamos a por ello. Tenemos el administrador del teléfono. Que esto te viene por defecto. Tenemos ajustes. Ajustes de nuevo. Amplificador de sonido. De volumen, perdón. Aplicación interesante. No es de las más interesantes la verdad. Pero a mí me sacó de un apuro. Cuando tienes un audio que no se escucha muy alto. Bueno, pues simplemente es poner la aplicación. Darle al play. Y con esto subes el volumen. Si lo subes mucho. Pues obviamente peta lo que sería el sonido. Pero si no, a mí me saca de un apuro. Cuando hay algún audio que no termino de escuchar bien. AR Real Driving. Este voy a intentar dejaros por aquí. Lo que sería un vídeo de este juego. Porque al final es un juego. Se trata de... No lo hago aquí porque no podría. Pero se trata de... Con la cámara enfocar lo que sería la calle. Y te pone en realidad virtual un coche. Y puede circular en lo que sería la calle real. No sé si me explica muy bien. Espero haber encontrado un vídeo donde se pueda enseñar. Tenemos archivos que me vienen por defecto en el móvil. Tenemos AudioTube. Otra aplicación que me parece relativamente interesante. Simplemente es una aplicación que... Bueno, ahí voy a poner este vídeo de las dos divinas. Pero sirve para lo de siempre. Poner música, podcast, audiolibros, biografía, en fin. O el que el vídeo de YouTube lo mandas a esta aplicación. Y puedes bloquearla mientras escuchas el audio. A mí me va genial porque para los vídeos de YouTube no quiero tener la pantalla entendida. Y con esto puedo conseguirlo. Automate. Viene por el móvil. Bloqueo de pantalla. La brújula. Calculadora. Capcat. Edición de vídeo. Va muy bien, pero la he toqueado poco. Así que la vamos a dejar ahí. CityMapper. No sé muy bien en qué localidades funciona. Barcelona y Madrid lo he probado yo para saber cómo puedo ir a un punto. Te dice si puedes venir en metro, en tren, en nave, en tramite. En fin. Te dice todas las alternativas para llegar a ese punto. Lo que tardas te dice cuándo llega el metro, cuándo se va, cuándo vuelve el siguiente. Te lo dice todo. Yo que soy muy patata para estas cosas. Me va muy bien. Clone App. Esta aplicación simplemente es para clonar aplicaciones. El móvil de por sí me deja clonar aplicaciones. Pero justamente la que quería clonar no me dejaba. Así que instalé esta aplicación. Tenemos contactos. Tenemos una aplicación gratuita. O sea, una aplicación de pago que me descargue gratuita. Por eso de que esos días te dan aplicaciones gratuitas. Pues eso. Simplemente es un conversor. No sé si lo llegaré a usar. Por eso de momento no pongo ni que sea interesante. Volver, proteger. DAX VX5 es una aplicación que me tuve que instalar para sincronizar la agenda de trabajo. Tenemos documentos. Tenemos Tone Detector. No le voy a marcar como aplicación interesante porque al final esto creo que vía web también te puede ver. El otro día no me funcionaba Alexa. Y encontré esta aplicación donde te dice cuando un servicio está caído. Ya está. Dream Talk Recorder. Recorder creo que es, sí. Esta la vamos a poner también como interesante. ¿Qué hace? Es muy básica. Simplemente te graba los audios cuando duermes. Los picos de sonido. Si te mueves, si roncas, si viene alguien y te dice hola al oído. En fin. Hay muchas de estas pero yo siempre uso un de pago o no te dejan escuchar más de 5 segundos. O puedes escuchar solo 3 audios o al quinto día no te sirve. Esta es gratis siempre. No la uso mucho pero que sepáis que está ahí. Tenemos Drive, tenemos el Parking, tenemos Finanzas que iría a la carpeta de bolsa. Find My Phone. La voy a poner un poco como interesante en el sentido de que si eres diseñador y quieres saber cuál es la tipografía de alguna, algún cartel. Busca una tipografía. Existe What's My Phone pero a mí esta me va mejor. Es muy cutre. Pero a mí me identifica mejor esta que las otras. Think es para saber quién está conectado a tu red. Geocaching es un punto aparte. Geocaching. Tenemos Gmail, Grabadora, Hojas de Calco, Harry. Harry es simplemente una aplicación para poner cuántos días faltan para una fecha. Basta en 146 días, 4 horas y 59 minutos para mi cumpleaños. ¿Qué más? ¿Qué más? Tenemos Live Camera, una aplicación muy llorra que te enseña cámaras de todo el mundo. Pero cámaras que pueden parecer, creo que son hasta de las decas aplicaciones que te salen, las descargas, las pruebas y de momento ahí sigue. Pero seguramente lo voy a quitar porque no estoy cotilleando ahí las cámaras de la gente. LMT es otro tipo de GK. Manual Camera. Es una aplicación de pago que me salió gratuita. Es una cámara manual. No sé si le voy a dar mucho eso pero bueno. Maps. Y MediaBar, otra aplicación interesante. Esta sirve para... Para, para... Vamos a poner un ejemplo. Vamos a... Habréis visto un corte porque no quería poner publicidad ni nada. Aparte se me ha saltado el audio. Ahora mismo tengo una canción sonando en Spotify. Y veréis arriba a la derecha, voy a decir, arriba a la izquierda. Esta barra, esta barra es la línea del tiempo de la canción. ¿Para qué sirve esta aplicación? Pues mira, estoy escuchando música y en lugar de tener que abrir Spotify, ir a buscar la canción y adelantarla, lo puedo hacer directamente de aquí. Lo puedo más y menos. Simplemente sirve para esto. Y tú dirás, bueno tampoco es muy... No hace gran cosa. A mí me sirvió mucho. Lo dejo ahí. Vamos con la siguiente que vendría a ser. Mensajes, mi calendario menstrual, Netflix, Nova Google. Esto lo tengo que enchar para tener las noticias de Google en la pantalla principal. O Relax. Esta aplicación, creo recordar, que viene por defecto en el móvil y no la he usado. Este Relax y no la he usado. Bueno, simplemente te pone sonidos en base a lo que tú quieras, imagino, sí. E imágenes. No la he usado, la verdad. Foto con par. Esta aplicación la tengo porque por si estáis probando cámaras nuevas, lo que te hace esta aplicación es tú haces una foto. Yo que estoy probando, habéis visto que os he enseñado, ¿dónde está? Tengo la Gcam, tengo la ML, no sé qué y la cámara de stock. Simplemente lo que te hace es tú haces una foto con una cámara, luego otra con otra de las cámaras, otra de las aplicaciones de cámara del móvil y te las deja comparar. Simplemente puedes acercar la foto y también te acerca la foto de debajo. Entonces puedes ver claramente la diferencia entre una y otra. Pink Tok. ¿Veis que no la he usado aquí? ¿Veis? Es una aplicación para guardar enlaces de Tik Tok. Y tú dirás, ¿no tienes ninguno? No, no tengo ninguno porque desde que tengo este móvil no tengo guardado ninguno. Pero en lugar de descargar todos los vídeos lo que puedes hacer es ponerlos aquí. Y te pone como un enlace directo a estos vídeos. Estas dos aplicaciones no las... Bueno, igual habréis visto que sutilmente ha salido el liconcito de interesante. Pero bueno, no son súper súper interesantes. Tenemos Play Store y otra aplicación interesante es Privacy Dashboard. Te dice y te controla su certificado. Arriba a la derecha tengo un iconcito verde del micro. Eso significa que todo este tiempo el móvil lo que está activado es el micro. En todo momento... Sí, acabo de toser. En todo momento te dice todo lo que está usando tu móvil. Así la ubicación, el micro, la cámara. Y de alguna forma puedes saber qué aplicaciones usan partes de tu móvil que no deberían. Red OS no es interesante. O sea, no es interesante. No es de las que considero interesantes. Esta aplicación te dice el momento más álgido de la luz. O sea, poner la lavadora a las nueve de la noche o a las ocho y media no es buena idea. Simplemente te dice eso y seguramente más cosas, pero no la uso para nada más. Tenemos el reloj. Tenemos Reprise, que esta aplicación me la he instalado hoy, la verdad. Tienes que loguearte y... Tienes que loguearte. No, sabía que tenías que loguearte. Es como la de camel, camel, camel. Pero creo que camel, camel, camel no te deja. Esto lo que te hace es... Pones una dirección de Amazon de un producto. Por ejemplo, un Bloyetti. Te vale ahora 120 euros. Te deja ver el rango de precios al que ha estado ese producto y le puedes poner una alarma para que te avise cuando baje al precio, si baja, que tú le has puesto. Así que no la he podido mostrar como tal, pero vamos a marcarla como aplicación interesante. Rewards me viene de genio para... Oye, que estoy cansada ya. Me viene de fábula para poder enseñaros este momento. Cuando pulsas encima de Rewards, tengo una encuesta disponible. Os enseño. ¿Eres un padre o un madre? Sí. No. Sí. Sí. Y tú le pones enviar, en este caso, creo que 27 céntimos para hacer dos pulsaciones que me han subido a mi saldo. La he nombrado más de una vez y es una aplicación interesante, pero hace muchos años que existe yo, de hecho. Vamos a ver la historia de recompensas. Mira, tengo, desde que lo instalé, he tenido, tengo, he ganado 84 euros, pero la instalé. Estoy a sus 84 euros, pero dos cosas. Primero, hace, pues mira, el 2016 que tengo la aplicación. Lo malo de esta aplicación es que este saldo te lo tienes que gastar en Google Play. Así que me he ido gastando todo este saldo, pero no, no, no he tenido este dinero físico, podríamos decir. Seguimos con SD Mind. Esta aplicación también es interesante porque te ayuda a limpiar tu móvil. Y no es de las típicas aplicaciones que pon, pulsas un botón y ya está. Aparte de esto, te deja hacer bastantes más cosas. Yo tengo la versión de pago, no me acuerdo si la versión gratuita podía hacer todas las cosas, pero a mí me va muy bien para lo del almacenamiento. Cuando tú tienes el móvil que te ocupa mucho algo y no sabes lo que es, con este apartado, ahora mismo está trabajando lo de antes y ahora no me sale, pero con este apartado puedes ver qué carpetas ocupan más en tu móvil. Y en alguna ocasión me ha pasado que he tenido que instalar esta aplicación en los típicos móviles que tienen poca capacidad. Y me ha ayudado a que pueda ver que hay una carpeta como de basura que se guarda todo allí. Veis, aquí te analiza, en este caso, entre que el móvil es nuevo y tiene mucha capacidad. O sea, casi no se va a poder ver lo que os quiero enseñar, pero bueno, da igual, no quiero alargarme más, que esto está haciendo muy largo. Vamos aligerando porque se está haciendo eterno esto, no sabía que me ocuparía tanto, lo quería hacer largo, pero quizás no tanto. Vamos, vamos, tenemos SnapDrop. Vamos a poner también como interesante, porque por la facilidad que tiene, tú quieres mandar algo a tu ordenador, abres la aplicación, perdón, abres lo que quieras enviar y lo pones a compartir SnapDrop. Y en el ordenador tienes que tener la página, simplemente en la página web snapdrop.com, no hace falta instalar nada. Y automáticamente, si están en la misma wifi, se te va a pasar al ordenador. Rápido, sencillo y para todos los públicos. Tenemos Spotify, el teléfono, Telegram, el tiempo, ¿qué más? ¿Qué más? Tenemos Urbex, que te enseña, creo que, ubicaciones de casas abandonadas. La tenía instalada de hace tiempo antes y la he puesto a poner aquí, pero no le he dado mucho uso. Velocímetro GPS, esta es una aplicación que es de pago, pero salió gratis. Me la instalé para probar, pero aún no la tengo muy... Tenemos Vinted, que Vinted tiene que ir al apartado de compras, aún no la he puesto allí. Visit Escape, es un poco como, bueno, la aplicación que te dice sitios para visitar y cosas de estas. Tenemos Wallapop Clon, porque tengo otra aplicación de Wallapop. Para algunas cositas que quizás, si habéis visto el vídeo de Wallapop anterior, lo vais a entender. Tenemos Whatsapps, tenemos Wombo Dream. Esta aplicación me la he instalado hoy. Y como veréis, hace toda la publicidad del mundo que te deja hacer. Pues en teoría, tú le pones aquí, por ejemplo, Cat. ¿Qué más? ¿Qué más le puedo poner? Mira, Cat y Potato. Y supuestamente te hace... Hay más cosas, tengo que ponerle A. Creo que tengo que ponerle D, el estilo. Vamos a poner el de Dalí. Quitamos la D. Y vamos a poner Creative. Y te hace un cuadro con los dos, tres o cuatro elementos que le dices al estilo de la persona que le has dicho. Como veréis, aquí se está creando un gato abajo y creo que es una patata. Arriba. Es una flipada aplicación. Yo creo que he puesto gato. Yo veo un pez aquí, un pez raro. Pero bueno. En fin. No, no, no es aplicación interesante ni mucho menos. Y creo que hemos terminado porque tenemos YouTube, YouTube Studio, ZECHE para buscar fotos de pantalla y audios. ZEP, que es para conectar el reloj. Y ZETA Torrent, que es para descargar torrents. Todavía las torres en el móvil. Alguna vez lo he usado. Y ahora vamos a parar la grabación. Y os voy a enseñar el fondo de pantalla. Para concluir con el vídeo, este es mi fondo de pantalla. Y os voy a dañar un poco el móvil. Ya que esto y después de todo esto, por si a alguien le interesa, es súper finito. Y la parte de atrás, vamos a hacer un poquito de ASMR en este raro. Con el móvil. Pero bueno, después de estos 40 y pico minutacos, creo que es uno de los vídeos más largos míos del canal. Tengo que deciros que voy a ir. Ya está. Aquí se termina el vídeo. Ha sido un final un poquito raro, ¿no? Bueno, eso que tengo activado. Os lo enseño. Tengo activado. No sé si va a llegar a ver. Voy a enfocar este señor. Vamos a ver a ti. Tengo una hora de luz. Nunca uso una hora de luz, pero hoy lo he encendido. El caso es que simplemente lo que hace es verse la hora y debajo las notificaciones. El salva pantallas en sí. En fin. Ahora sí, eso es todo. Nos vemos en el siguiente vídeo, que no creo que sea tan largo. Y seguramente no. Os iba a decir, si os interesa alguna de las aplicaciones que he dicho, lo podéis dejar en los comentarios, que yo súper encantado. Os buscaré el enlace para que lo podáis descargar. Nos vemos próximamente. Chao, 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 chao.